Federico Quiroga, que es entrenador de Arsenal de Fútbol Femenino. Federico, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estos minutos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué balance se va haciendo de esta primera parte del año? Me imagino que están muy felices, como se está dando todo, porque ganaron todos los partidos y un poco se clasificó a la siguiente instancia. Sí, sí, sí. Así tal cual como lo decís vos. Nos habíamos planteado dos objetivos y por suerte los cumplimos. La idea es siempre ir, como decíamos, paso a paso. Primero era clasificar, porque si analizábamos las tres zonas, creo que la nuestra había sido la más compleja. Fíjate que termina quedando afuera tigre de la clasificación, cuando estuvo prácticamente todo el torneo en la punta. Entonces era un objetivo muy bueno ya clasificar. Y después la idea como segundo objetivo era salir primero, no solamente porque terminás definiendo siempre de local, que tampoco te asegura nada porque salís primero y podés perder en cuartos de final jugando de local, sino por la sumatoria de puntos que nos sirven para el final del año. Claro, y como decías vos, en la previa era una zona muy difícil, pero bueno, después es todo fútbol y se puede ir dando todo. Sí, tal cual, tal cual. Hubo resultados que no los esperábamos, no nuestros, sino de otros equipos, que hicieron que nosotros, más que nada, a ver, gracias a nosotros mismos porque solamente empatamos un partido y ganamos todos los demás, pero por ahí no esperábamos de otros equipos, hicieron que nos mantengamos siempre en la punta y bueno, una vez que le alcanzás es lindo, pero hay que mantenerse y por suerte no lo pudimos lograr. Cuando sabe que fue un torneo de ocho pechas. Y también, ¿esto es un poco el trabajo que se hizo en la pre-temporada? Sí, en realidad nosotros venimos trabajando desde mitad de julio del 2021. Sí, sí. Empezamos con un grupo, no pudimos entrar en AFA ese año, nos metimos el año pasado, era todo nuevo para nosotros y nos pasó lo mismo que este año, nos tocó una zona recontra difícil. Fíjate que en nuestra zona estaba Talleres, estaba Tigre, estaba Quilmes, estaba Atlético Rafaela, me estoy olvidando de uno más, nosotros salimos cuartos, y Quilmes y Tigre salieron campeones de la fase de permanencia. Y después, estaba Talleres, estaba en nuestra zona también y terminamos, creo que los primeros seis de la fase de grupos, terminamos entre los primeros seis puestos de... o sea, terminamos cuatro, terminamos entre los primeros seis puestos del final del año, y Tigre y Quilmes primero y segundo de la fase de permanencia. Así que ya de por sí el año pasado voy a hacer un trabajo muy bueno, haber clasificado, obviamente que pelear contra los grandes se hace muy difícil, y la idea para este año era mantener un poco la base. Tuvimos un cambio muy grande que fue el lugar de entrenamiento. El año pasado nosotros entrenamos en la ciudad de La Plata, este año nos entrenamos en Sarandí, lo cual hizo que varias chicas no pudieran seguir. Tuvimos que incorporar muchas, por suerte pudimos incorporar muy bien, pero prácticamente cambiamos más de la mitad del plantel, así que era como volver a rearmar todo. Ninguno, ni de cuerpo técnico, ni de jugadoras, está a menos de una hora del lugar de entrenamiento. Así que es un sacrificio muy grande que hacemos, y como te decía en la pregunta anterior, nos habíamos trazado clasificar, y después tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible, y por suerte se nos dio. ¿Y ahora la ilusión es ir por el ascenso o va más paso a paso? La ilusión, tanto del año pasado como esta, siempre es el ascenso. No creo que ningún equipo que esté jugando hoy la categoría no quiera ascender nada. Para nosotros seguro es ese el ascenso. Obviamente que tenemos rivales muy complejos, hay chicas que hasta cobran plata, lo nuestro es recontra pulmón. Así que sí, obviamente que queremos ir por el ascenso después. Como decías vos recién, esto es fútbol, los partidos hay que jugarlos. Con la ilusión intacta de ver si podemos ganar este campeonato para asegurarnos un lugar en la final de fin de año. ¿Y cómo es ser parte de Arsenal? Porque obviamente que hace muchos años el masculino está en primera, ayer Arsenal se está ganando su nombre. Pero bueno, pensando en lo femenino, ¿cómo es el día a día en Arsenal? Arsenal es un club muy chico, que está rodeado. La zona está, bueno, fíjate que Avellaneda está declarado como zona nacional del fútbol argentino. El fútbol, zona del fútbol argentino, tiene muchos equipos alrededor. Así que Arsenal, te darás cuenta que lo fundaron en el 57, es un club muy nuevo, es un club chico, donde muchas personas, donde muy poquitas personas ocupan varios espacios, con lo que es la organización del club. Así que nada, no queda otra que laburar, ponerte la camiseta del club y laburar con Arsenal. Es muy pasional, porque terminás haciendo un montón de cosas, y nada, terminás enamorando del club. En mi caso, yo no soy hincha de Arsenal, no soy de la ciudad de Sarandí, y me abrieron las puertas como uno más, me dejan trabajar con una tranquilidad y con una soltura que sorprende, me dejan tomar decisiones muy importantes, que por ahí en otros casos, tienen que consultar, para consultar, y consultar en muchos escalones, y en este caso, trabajar con Juanma, con Carla, con Nacho el año pasado, la verdad que no, que hacen que uno, nada, sea recontra, partícipe de lo que hace, y tome más decisiones de lo que por ahí un técnico tendría que tomar, y estoy en muchas cosas, así que da gusto trabajar en el club. Y cuando tienen que viajar, también tienen que aportar a usted, o también el club puede ayudar un poquito en esas cuestiones. Mirá, te cuento un poco, lo que era el año pasado, lo que eran los viajes largos, se hacía cargo el club, y después los viajes de visitante, que más o menos eran por la zona, pagábamos, las chicas habían hecho una rifa, entonces, el 50% del viaje se pagaba con esa rifa, y lo otro se dividía entre todos. Ya por suerte, este año, arrancamos diferente, en realidad, empecé a organizarlo desde el fin del año pasado, la idea era tener nuestra propia iluminaria, con boltería de mujer, y completar las camisetas con publicidades, que nos permitan un ingreso de dinero tal, para pagar lo que serían los viajes de visitante. Por suerte se dio así, así que, cada vez que vamos a jugar de visitante, como nos pasó contra Luján, contra, el otro día fuimos a Itusengó, desde ayer fuimos a Tigre, esos gastos, salen de las publicidades, que pudimos conseguir para la camiseta, y llegado el caso, que hasta ahora, lo único seguro va a ser Rafaela, cuando arranque la siguiente, sería cuando arranque el clausura, ese viaje largo se hace cargo el club. Así que, desde ese lado, nos aseguramos que las chicas no tengan que hacer un gasto extra, aparte de lo que sería la, lo que gastan en ir a entrenar. ¿Y sentís que la primera C está muy pareja, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, sentís un poco que está un poco bastante pareja la categoría? Sí, sí, tal cual, entre contra parejo, es más, considero que es injusto que haya dos ascensos, tanto en la B como en la A, hay equipos que en la A por ahí no les cuesta competir, y hay equipos en la B que no tienen el nivel para jugar en la B, tienen el nivel para jugar en la A, o fíjate que tenés a San Luis, a Talleres, a Añul, que los tuvimos que enfrentar el año pasado, y este año mejoraron muchísimo más, entonces, se termina siendo, en algunos casos, despareja, porque, te darás cuenta que San Luis, en la fase esta que estuvo jugando, hubo un partido que creo que ganó 12 a 0, 15 a 0, entonces, te das cuenta que tiene otro nivel, y nosotros en la C también, hay equipos que, por ahí le ganas con mucha facilidad, pero cuando peleás con los de arriba es muy parejo, te vuelvo a repetir lo que te decía hoy, Tigre queda afuera, estando todo el torneo primero, y tiene el nivel para clasificar, o para estar por lo menos entre los 8 mejores, y nada, por esas cosas del fútbol que tiene, le tocó una zona muy competitiva, y no pudo clasificar, así que, que sí, lo que es la pelea por el ascenso, es muy parejo, y te vuelvo a decir, me parece injusto, que haya solamente dos ascensos, de la C a la B, y de la B a la A. ¿Y este año, ya en unos días, empieza el Mundial del Fútbol Femenino, vas a seguirlo, ¿te gusta también seguir el Mundial, lo que es fútbol femenino? Sí, en realidad me gusta lo que es fútbol, lo miro todo, siempre que puedo, lo miro, por suerte, lo que es mi vida privada, en mi trabajo personal, tengo mucho laburo, entonces, cuando tengo un huequito, para sentarme a mirar, miro lo que haya, obviamente que, que viste, que el Mundial tiene eso, que es inexplicable, entonces, es como que, lo querés ver sí o sí, así que, que este año le toca a la selección femenina, y bueno, nada, ojalá lo, le vaya bien, si le va bien a ellas, es, nos va bien a todos los que estamos metidos en el fútbol femenino, es una cadena, si a la, que va a la nueve de Boca, le va bien, la venden afuera, entonces, a la nueve de Ferro, la venden a Boca, y a la nueve de Arsenal, la venden a Ferro, es una cadena que, que va a llevar años, pero, pero ojalá que se dé, y la ilusión para, para este Mundial, es grande, el otro día estuve escuchando, los reportajes que le hacían, las chicas, y están muy entusiasmadas, así que, ojalá que, que nos vaya bien, por el bien de esas, y por el bien de todos los que estamos en el fútbol femenino. Y también, ya desde hace muchos años, se está viendo en el fútbol femenino, que también está empezando, lo que es el fútbol femenino formativo, está bueno empezar a tener, esas inferiores, chicas que empezaron hace mucho tiempo, capaz que, no lo tuvieron, y ahora se está pudiendo ver, también en ese sentido, es bueno. Sí, fundamental, a ver, lo que es la formación de jugadores, es, es clave en esto, no, no, no hay secretos, no hay misterios, en lo que es el fútbol masculino, todos los equipos tienen, divisiones formativas, no es que, hay equipos que algunos que tienen, otros no, todos tienen, porque hoy, más para el fútbol argentino, donde, donde alguien anda bien, enseguida se lo llevan de afuera, sí o sí, tenés que empezar a, a usar esas divisiones, esas divisiones inferiores, entonces, ahí es cuando se va a empezar a ver el cambio, en nuestro país, particularmente, no solamente tiene que haber un cambio, en las divisiones inferiores, sino también, es un cambio cultural, que lo estamos viviendo, yo estoy metido en el fútbol femenino, hace 11 años, empecé a dirigir en el año 2012, y empecé a dirigir chicas, que les gustaba jugar, hoy dirijo chicas que les gusta jugar, pero que no tuvieron formación, y no solo implica, la formación de decir, bueno, hago un pase con pierna izquierda, hago un pase con derecha, sino lo que es la formación, de su idea, de decir, bueno, juega esta, porque ella es mejor, juego yo, porque soy mejor, tengo que jugar, tengo que entrenar para superarme, son un montón de cambios, y lamentablemente, eso te lo da, lo que son las divisiones inferiores, y que hoy hay chicas mismas, que van a jugar el mundial, que no las tuvieron, y ver que los equipos, hoy están invirtiendo, en el fútbol femenino, la verdad que es, que es una alegría muy grande, ver que nenas de 8 o 10 años, ya están jugando, tienen su torneo, y la verdad que, es un cambio, que nos favorece a todos, no solamente al fútbol, sino a la cultura del país. Fede, muchas gracias por estos minutos, para conocer un poco, cómo se trabaja en Arsenal, y disfrutar este gran momento, ojalá que lo puedan cerrar, de la mejor manera, así que para finalizar, si vos querés mencionar algo más, mandará un saludo, o agradecer al club, de mi parte, muchas gracias, por estar a disposición, por estos minutos. No, por favor, al contrario, gracias a vos, por ocuparte del fútbol femenino, cuando seguramente, sea muy similar, al trabajo que hacemos nosotros, todo a pulmón, así que, que nada, me tomo unos minutos, para agradecer a mi familia, y que siempre está, que sin ellos, yo no podría estar, la verdad que, que me dan una mano grande, para que yo pueda dirigir a las chicas, y bueno, y obviamente, a las chicas, que son las que realmente, salen a la cancha, y ganan los partidos, mi laburo, es hasta, cinco, diez minutos, antes que empiece el trabajo, el partido, puedo hacer algo, ya después, las que salen a jugar, y corren, y dejan todo, por las camisetas, son ellas, y ver que, que lo que se propusieron, lo cumplieron, me da mucho orgullo, estar al frente, de este equipo, así que, como te decía recién, te vuelvo a agradecer, por el espacio, no solo a mí, sino el espacio, que le das al fútbol femenino, y bueno, ojalá salga, salga todo bien, y podremos, volver a hablar, a fin de año, ya con un ascenso. Abrazo.